Te felicitamos, con tu compromiso y dedicación has logrado transformar tu visión y tener un panorama más amplio y más detallado de lo que implica adquirir hábitos de estudio en la U. En este recorrido viste lo importante que es insertar en tu rutina acciones que se transformarán en hábitos para mejorar así tu relación con el estudio y con el aprendizaje. Y claro, sabemos que a veces será difícil, pero lo importante es que tengas siempre presente cuál es tu motivación, que es eso que te impulsa a ir a clases, a hacer las tareas, a investigar y a sentarte a estudiar. Esa motivación va a ser el motor más poderoso para fortalecer tu voluntad y tu capacidad de crecimiento personal y académico. Además de la motivación está el tiempo, ese aliado necesario que a veces no valoramos como es debido. Recuerda que ahora que estás en la U tienes más responsabilidades y por eso es fundamental que planifiques mejor tu semana, que priorices las actividades e identifiques estrategias que puedan serte útiles para que tengas tiempo suficiente para estudiar, compartir con tu familia, divertirte y estar con tus amigos. El espacio de trabajo es otro elemento al que hay que prestarle atención. ¿En dónde planeas sentarte a estudiar? ¿Algún espacio en tu casa destinado para ello? Asegúrate de que sea cómodo, ergonómico, ventilado y alejado de distracciones. Cuando te decimos que recostarte en la cama con tu computador mientras ves televisión no es una estrategia inteligente, te decimos la verdad. No vas a aprender mucho y quizás sea incluso perjudicial para tu salud. Un último consejo bastante concreto que vale la pena recordar. Proponte realizar sesiones de estudio de 90 minutos. 15 minutos para que aclares qué vas a estudiar y reúnas todo lo que necesitas. Una hora para estudiar con toda la concentración posible y 15 minutos para que recapitules y repases lo que estudiaste. Ah, claro, y luego asegúrate de tener un receso de unos 15 minutos antes de seguir con tus labores. Es muy efectivo y no es tan difícil, ¿verdad? Cada día traerá retos en tu paso por la U. Habrá momentos difíciles, unas clases que te parezcan más complicadas que otras, épocas de parciales y de finales que exigirán de ti la máxima concentración. Todo eso serán oportunidades de aprender y de crecer para alcanzar tus sueños. Prepárate desde hoy con esta información que hemos compartido contigo. Hazte cargo de tu aprendizaje y verás que esa determinación te traerá satisfacciones inigualables que serán la base de tu futuro. ¡Gracias!